Muy buenas chicos, que tal y bienvenidos al video Hoy estamos en un video Need for Speed Hot Pursuit Remaster Y hoy vamos a hablar de un tema como ya estáis viendo en el titulo Un poco polémico a mi pesar Un poco, bastante mal este tema Mal, muy mal este tema de hecho Porque como ya sabréis algunos Yo hace poco me compré el G29, el volante Vale, para estar jugando a juegos de conducción Ya sabéis que mi canal se basa de eso Mi canal de Twitch también se basa de eso Y pues es normal que quiera un volante O que quiera jugar con un volante Bien, pues un día de esto digo Bueno, voy a intentar probar a jugar con Need for Speed Hot Pursuit Ya que en todo lo Need for Speed que hemos tenido estos años Se ha podido jugar Incluso en este mismo juego se ha podido jugar con el volante en Play 3 Y resulta que el juego no reconoce el volante El juego no reconoce otro dispositivo que no sea el mando Es una cosa que a mi me tiene un poco preocupado Porque no es normal que antes, en el 2010, hace 10 años Si que podías jugar con este mismo volante Con este mismo G29 en Playstation 3 Pero ahora no puedas jugar a este mismo juego Con este mismo volante en Playstation 4 O sea, que está pasando aquí Por qué han hecho esto la gente de Need for Speed Eso es lo que yo quería un poco reivindicar Un poco quejarme un poco públicamente Porque no seré el único que tiene esta queja Me hubiese gustado mucho jugar a este juego con volante O al menos intentarlo Porque yo en su día cuando tuve la Play 3 Pues no pude jugarlo con volante Porque obviamente no tenía volante Ahora sí tengo volante Y no puedo jugarlo con volante También os digo que es una experiencia Que simplemente sería una experiencia digamos de prueba Porque no creo que a un juego arcade Me gustase jugar con volante Pero aún así para echar unas risas con los amigos Para echar unas risas a lo mejor en algún directo Estaría gracioso Pero no sé muy bien por qué han hecho esto en Need for Speed Así que yo desde aquí hago un llamamiento personal Porque al final no voy a llamar a nadie Simplemente lo voy a decir yo Y ya está Este vídeo lo va a ver 4 personas como mucho Y solo simplemente quiero quejarme públicamente Porque si en un momento dado Need for Speed Por lo que sea ve este vídeo O por lo que sea ve cualquier otro vídeo O cualquier otro tweet que ponga alguien O lo que sea referente de este vídeo Bueno ya sabéis Pues me gustaría que se tomasen un poco las cosas bien Y dijeran Oye pues sí que a lo mejor es verdad Que deberíamos poner la compatibilidad con el volante Creo yo que no lo sé No lo sé No soy experto en estas cosas Pero yo creo que un juego de conducción Donde no puedas conducir Con un volante o un simulador o cualquier cosa En este caso el G29 para mí Para otro será otro volante cualquiera No entiendo No entiendo No sé si se puede jugar con otro volante No he probado No conozco a nadie que tenga otro volante Que no sea el G29 Así que por favor Si alguien tiene un volante de Playstation 4 Que lo pruebe Y que la gente que tenga en PC este juego Por favor Que lo pruebe también Con un volante en PC Yo creo que en PC sí te va a dejar Pero no estoy muy seguro Porque es que aquí en el menú El juego no reconoce el volante Te pone que esto al mando Pero no el volante No entiendo muy bien No lo sé Todo lo que estáis viendo de fondo Obviamente es con mando y tal Pero es que lo que no entiendo muy bien Es como no son capaces De incluir el volante Cuando hace 10 años En una generación anterior En el mismo juego Podías jugar con este mismo volante O sea es una cosa que no entiendo Me parece una cosa de locos Y quería hacer este vídeo un poquito Quejándome un poquito Tocando las narices Ya sabéis que a veces me gusta hacer estos vídeos Tocar las narices un poquito A toda la gente que está por aquí viéndome Y también la gente que se cabreó un poco Porque luego al final la gente está ahí No pasa nada Está todo bien No, no, está todo bien Está todo mal Ya tuvimos el problema En los primeros directos del sonido Que os acordáis que el sonido se subía solo Ya parece ser que no me lo hace Así que bien Por esa parte me alegro bastante Pero sigo sin entender Cómo es posible esto Así que chicos Lo he dicho Malas noticias No se puede jugar con este Bueno con este volante Al menos en Playstation 4 Estoy hablando No en todas las consolas Estamos hablando de Playstation 4 Ya os digo Si alguien sabe De alguna persona que juega en PC Por favor que me lo ponga en los comentarios Si se puede Si no Pero no me pongáis Yo creo que sí Si no probarlo Y me lo decís Así que nada Dicho esto Yo creo que vamos a dejar Por aquí el vídeo Simplemente era esta Mi queja Así que nada Espero que os haya gustado Si es así dejar un like Suscribiros si os da la gana Tenéis todas mis redes sociales abajo Seguidme en Twitch Que estamos haciendo directos Bueno un montonazo de directos Con Gran Turismo En GTA Un montón de cosas Un montón de juegos Y más que se van a venir Así que nada Pues un saludito a todos Y nos vemos en la próxima Adiós